¡Muy bien! Con eso les demuestra que mi cariño sí es verdadero Llegan los camperos Cuando llegue la noche, la luna va a enmarar Cuando llegue la noche, la pasión Cuando llegue la noche, la pasión Cuando llegue la noche, la la pasión ¡Se va en fe! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Eso sí es falsete! ¡Eso lo aprendí de escubidubidú!